suscríbete y dale a la campanita muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal mis queridos criptotiburones bueno detalle muy 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 importante que los próximos días nos puede pues eso de momento el food ese miedo que había está desapareciendo porque porque el tribunal ha aprobado un acuerdo entre las y vainas punto us para que solamente los empleados de vainas punto us es decir no de vainas internacional no cz no los puedan acceder a esos fondos y bueno pues un modelo de aceptárselos a quienes corresponda o lo que sea entonces bueno él nos complace informarle que el tribunal no accedió a la solicitud de la sec de una orden de restricción temporal y congelación de los activos de nuestra plana forma era claramente injustificada tanto por los hechos como por la ley dijo vainas punto us en twitter y bueno pues de momento son los empleados de páginas punto pues tendrán acceso a los fondos hasta que se resuelva el litigio pues posiblemente los clientes con la sede en estados unidos pues van a ir retirando los fondos y cuando se vaya a resolver el litigio pues ya no habrá nada estará la plataforma cero y aquí paz y después gloria por otra parte esto es buena noticia vale para si no hay una fuerza sea eso de que los fondos se quedas en bloquear será una auténtica barbaridad pero con la secta y cómo está actuando ya sabemos más o menos intuimos por qué con ese con ese fondo que se puede crear importante importante además creo que es importante y además hoy lo preguntaban en el no sé si era el vipo los alumnos vale que el etf qué importancia tiene el etf y por qué es tan especial y os explico el etf lo que tiene lo importante que tiene es que los fondos de bitcoin que se vayan a vender en ese tefe tienen que estar custodiados y certificados y son fondos que salen del mercado es decir automáticamente hay que comprarlos hay que tenerlos en posesión tienen que certificar que realmente sólo los tienen y tienen que estar guardadas en cual las filas aparte fuera del mercado es decir que el mercado va a tener menos bitcoins en circulación todo ese dinero sale de circulación va a haber menos bitcoins en circulación y se van a pegar tortas por ellos vale eso es lo importante en otros fondos pues no hace falta hacer eso de tal forma que esto es importante en un etf de oro tienes que tener el etf o sea de experto tienes que tener el oro el oro guardadito en una cúpula donde sea pero tienes que tener en propiedad no vale no es un futuro no es una no es aire vale es no debería serlo por lo menos en fin seguimos adelante y vainas vale a abandonar el mercado holandés importante anunció la salida de países bajos así que ya han dicho a los usuarios que retienen los fondos lo antes posible en francia también está detrás de lo mismo vainas empieza a retirarse de un montón de sitios y don tiz importante exigen a las escrituras la propuesta que regula hasta los desarrolladores de bitcoin los congresistas republicanos de la comisión de servicios financieros solicitaron retirar la propuesta de enmienda de la ley de la bolsa de valores es una propuesta un poquito chunga en la que quieren que le quiere regular hasta hasta a los desarrolladores de vida siempre estamos ya está esta es ese tío está muy muy loca pues muy loca si yo está totalmente loca y bueno pues está bueno auténticas barbaridades que se están haciendo pero pero con black rock y ese tf por detrás bueno por delante y por detrás pistas no nos extrañamos ya de nada de lo que pueda pasar en fin vamos a bitcoin que bueno de momento está haciendo lo que debe de hacer pasamos una resistencia veis aquí nos apoyamos en ella en realidad la zona a cero vamos a marcarla aquí vale pasamos nos apoyamos pasamos nos apoyamos pasaremos pues ahora yo creo que toca un poquito de reposo seguir generando esta banderita alcista esta banderita de toris todos los tornitos toreros que nos puede impulsar a partir del domingo por la noche el lunes más hacia arriba porque porque jugamos y jugáis a la para el cripto gap pues ya sabemos que lo tenemos aquí lo hemos hemos estado tonteando con él un poquito 26 mil 445 cerrar en los futuros del cm y nosotros actualmente estamos en 26 mil 600 hemos estado más arriba hemos estado en torno de aquí 26 mil 800 con lo cual tenemos un cap de 400 dólares era lógico hacer un retroceso espera un poquito y posiblemente todavía tengamos que hacer un poquito retroceder y ya veremos cómo cómo se lo toma y cómo el mercado sigue el lunes esto es súper importante porque porque nos tenemos que fijar dónde está el resto dónde están los futuros del cm vamos a verlo aquí esto es en semanal muy bonito pero mejor aquí porque porque lo tenemos en diario y nuestro resi está por debajo de 50 al futuro del cm como están los futuros del cm en cuatro horas todavía tienen margen vale y si hacen aquí un pullback a la zona de 50 y vuelven al alza también en una hora que pasó hay dios mío cómo está el cm en una hora está chungo chiquito está muy arriba entonces tendrá que seguramente que reposar un poco hacer un diente de sierra y seguir qué pasa que aquí todavía no tiene generada esa divergencia bajista en una hora que si hemos generado y bueno aquí vamos a verlo decía esta mañana esta divergencia bajista tenemos el precio sube r6 baja divergencia el volumen vale también baja divergencia importante en cuatro horas pues está intentando formarse de alguna manera pero todavía no lo hemos logrado entonces necesitamos que en el siguiente impulso pues esto que esté más abajo este esté más arriba y todavía le falta un poquito para generar esa divergencia en diario como estamos aquí pues en diario estamos intentando solventar nuevamente la zona de 50 que ha pasado últimamente pues que o no hemos llegado o cuando hemos pasado hemos perdido tocamos o la hemos perdido tocamos la hemos perdido pues a veces la tocamos y seguimos subiendo vale esto si no lo hacemos pues ya sabemos que nos vamos a ir para abajo esto es lo que hay y esto es la realidad luego nos pueden pintar cosas como quieran pero la realidad es esta otra cosa importante y pecado saberlo en el blx es la cierre semanal el cierre semanal que nos haga que queda un día y cinco horas con la media de 200 de momento yo con cerrar por encima de la 20 una vela martillo verde pegadito a la media de 200 me conformaría ahora si ya cerrasemos evidentemente por encima estaría bien siempre y cuando no dejemos un cap abierto por la parte de abajo aunque tenemos solo en 20.000 que yo creo que en un futuro lo cerraremos por su parte de serie un también está haciendo un buen trabajo pero pasa que ha pegado con esta línea de tendencia y esta original descendente vale la ascendente y la descendente más importante la descendente y se ha venido abajo y nuevamente el total market sube y la dominancia bitcoin baja que quiere decir que ha sido día de algo en salida al coins haciendo auténticas barbaridades muy 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 bien enhorabuena los premios porque sé que ha habido unos pocos estábis muy contentos y eso me alegra mogollón los bueno por la parte negativa pues un cuenete pong los cortos de bitcoin y poco más ya un porcentaje muy chiquininos y en la parte positiva parte de la libre que es que hace de las suyas a nt a ios criterium matrix ahora y truva ger fs madre mía guaner teca o cala games ha habido gente haciendo cosas muy importantes en cala games hay que se visto que habéis publicado esas barbaridades muy muy bien enhorabuena los periodos y felicidades llega zona de resistencia toca justo ahí htr matic también al alza venga y nj también al alza muy bien felicidades porque bueno yo sé que hace falta un poquito de aire hace falta intentar también deshacerse algunas posiciones que bueno pues el que pueda ya cada uno decide si desea deshacer o no y la presión bajista en bitcoin baja la presión bajista baja eso está bien no baja mucho ya pero baja un 347 ya sé que no es mucho pero bueno por lo menos es que es lo importante en fin bitcoin haciendo una vela de diario de sábado sabadete un poco rara tampoco se puede ir mucho más alza porque el empujón que hubo no es que fuera grande es un 3% pero bueno más o menos un 3% de empujón del viernes sábado bueno pues volvemos a empujar un poquito alza vamos a ver qué pasa mañana domingo tendremos una vela con mecha apoyarnos más o menos en la zona y otra vez ir alza como cierre es lo importante como cierre la semana muy importante así que estar muy atentos estas cosas muy importante las noticias que siguen saliendo como hemos estado viendo así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela mis queridos criptotiburones que la paciencia os acompaña chao chao Gracias por ver el video.